No, vale, no funciona el elevador. ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay. Recuerden que por favor necesito recomendaciones de nuevos juegos de terror para poder subir más gameplays, porque ya tiene mucho que... no me dedico a eso y también les gusta que juegue gameplays. Bueno, pues encontré este, me apareció casualmente en mis recomendaciones iniciales de la Play Store. Se llama Hotel Insanity. Tiene críticas muy buenas, pero también tiene críticas muy malas. Entonces, no sé realmente de qué se trata el juego. Aquí tenemos las instrucciones. Vale, vamos a leer las instrucciones. ¿Cómo se juega esto? Es un juego de supervivencia, o sea que nos cuentan el tiempo. Déjenme bajar un poco el volumen. Ahí está. Entonces, es un juego donde hay que sobrevivir el mayor tiempo posible dentro del hotel. Aquí tenemos la parte que nos encanta de todos los juegos de Android. ¡Ay! Busca monedas que puedas usar en las máquinas que están en el hotel. Bueno, estas máquinas nos dan manzanas y tenemos que comer las manzanas para poder sobrevivir al hambre. ¡Uh! Se ve interesante. ¿Qué? Aléjate del monstruo de las manzanas que anda caminando alrededor de todo el hotel. Y entre paréntesis nos dice, él ama las manzanas. También aléjate de los maníacos que andan igual caminando por todo el hotel. ¿Por qué te lastimarán? Cuídate de las trampas porque puedes desarmar solamente algunas de ellas, no dice que todas. Y tienes, bueno, cuentas con una linterna y unos binoculares que puedes utilizar en la oscuridad. Pero tienes que fijarte en la batería porque se agota. No tenemos obviamente tiempo de supervivencia. Aquí lo tienen. Está en ceros el marcador porque es la primera vez que lo juego. Así que, pues vamos. No hay dificultad. Uh, sobrevive lo más que puedas. Bueno, no sé dónde pueda, este, ubicar la cámara. Creo que aquí es buena idea. Ah, está la camarita. Tenemos, wow, la pila se está agotando demasiado rápido. Ups. Bueno. Eh, les muestro. Antes de que empecemos a recorrer este lugar. Creo que sí, aquí mi, eh, mi cara está bien. Tenemos aquí el indicador de salud que está obviamente, eh, al máximo. Nuestra hambre. No llevo ni 30 segundos aquí y ya se me bajó una línea de hambre. Entonces hay que buscar manzanas. Cuidarnos de Ryuk. Porque le encantan las manzanas. Bueno, ya tengo una moneda. Entonces. Comamos una manzana. ¡Ay! ¿Ese es el demonio de las manzanas? ¿O es un maníaco? No sé. Oh, shit. Ni siquiera recuperé mi sangre. Creo que es un maníaco, eh. Este. Bueno, me está siguiendo. Shit. No sé si ustedes ya han probado este juego. Díganme en los comentarios si ya lo probaron. Eh, se ve interesante, ¿no? Como, eh, bueno, estamos aquí en un elevador. ¡Uy! Otro maníaco. Vale, sí eran esos los maníacos. ¡No! Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Ya morí. Morí de hambre. En 30... En un minuto... ¡Uy! 35 segundos. Morí. Bueno. Primer intento no estuvo muy bien. Como todo lo gratis, este juego tiene anuncios. Vamos a intentarlo una vez más. Chan, chan, chan. Sobrevivimos un minuto. Pero bueno, creo que para... Habernos dado cuenta de... Cómo está... ¡Uy! Ahí había una trampa. Por poco la toco. Para irnos dando cuenta de... Listo, ya comí una manzala. Para darnos cuenta de cómo iba funcionando este juego, pues creo que está muy bien, ¿no? Una cama parada. En los estantes debe de haber cosas. ¡Uy! Ahí había un maníaco. ¡Ah! Un maníaco, un maníaco. Un cuadro. Rápido que el maníaco nos sigue. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Un sapo gigante? ¡Órale! Se parece al del laberinto del fauno. Morí. Bueno. Pero es que me quedé viendo este... A la criaturita del laberinto del fauno. Vale. Me salió un anuncio medio... Medio raro. De un juego así como de... Citas. Estaba raro. Pero bueno. Pues está difícil, ¿no? Hay como muchas cosas que te pueden matar. Pero pues yo no le daría precisamente una crítica mala. Y eso que yo soy muy desesperada. A ver, probemos... ¡Ay! Bueno, aquí se trabó un poco la puerta. Probemos ir al elevador. A ver qué encontramos, ¿no? Ay, creo que no funciona. ¿O sí? ¿Funciona? No. Vale. No funciona el elevador. ¡Uy! Ay, ¿qué es eso? Ay, ¿qué fue eso? Bueno, ese claxon que sonó fue el del gas, ¿eh? Ya saben que llega... Como a esta hora. Maldición, ¿y cómo recupero salud? Oh, shit. Ya viene un maníaco aquí. ¿Dónde estaba la máquina de manzanas? Aquí está. Bien. Dame una manzana. Listo. Ay, no, bueno. Acabo de tragarme una manzana y no me subieron nada. Ustedes lo vieron, ¿eh? Me tragué una manzana y no me subieron nada de hambre. No sé, no sé si podamos, este... Sobrevivir más allá de un minuto. Estoy cerca de los dos minutos, así que vamos a plantearnos ese primer objetivo, ¿no? Ahí. Sobrevivir hasta los dos minutos. No sé realmente cuánto, eh... No sé si haya un récord o algo así. Pero bueno, yo me estoy planteando dos minutos. Pero pues es que está difícil, ¿no? No recupera salud. Los maníacos andan por todos lados. Es más, ni siquiera sobrevivo lo suficiente como para tener que preocuparme por la batería, ¿no? Qué deprimente. Tenemos 64 de batería. Ni siquiera me había fijado en eso. Bueno. Vamos bien porque no nos hemos encontrado a ningún maníaco. Hasta el momento, pero... No tenemos manzanas. Y ya tenemos hambre. Entonces... Aquí hay una moneda. ¡Ay! Ese botón de ahí de la sensibilidad está medio problemático. ¡No! Me estoy quedando con hambre. Entonces, regresemos a la máquina de... Ay, ¿dónde está? Aquí hay una. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cómetela! ¡Ay! Maldito botón. De sensibilidad, les digo. ¿Y aquí qué es? ¡Ay! Había aparecido otra de estas cosas. ¡Otra moneda! ¡Oh, shit! Ya morí. Ya morí de hambre. Morí de hambre. No, esperen. Tengo una moneda. Espérate, tu maníaco. Déjame comer. ¡No! ¡Eh! ¡Pero sí! ¡Eh! Sí dure dos minutos. Pues ahí lo tienen. Este es Hotel Insanity. Es un nuevo juego. No lo calificaría mal. Está difícil sobrevivir bastante. Por las monedas y que... Los maníacos, sobre todo. Tiene sorpresitas, ¿no? Como las cosas esas raras que te aparecen. De repente intentan asustarte. No me asusté, pero me dio risa. No lo calificaría mal. Tiene muchos anuncios. Eso sí, se los advierto. Así que si lo juegan, pues desactiven el internet. Para que no tengan ese problema. Les voy a mandar saluditos. ¡Listo! Saludos para... Bárbara Jaramillo. Magoch. Nora Rodríguez. José Antonio. ¿Por qué se pone nombre tan difícil? Kio Fan. Grecia Natalia. Fabián Jiménez. Víctor Videcom. Carlos Facio. ¿Se dice Facio? Supongo que sí, ¿no? Cristal Pimentel. Ani GP. Fernando Flores. Jen López. Aaron Zarate. Ángela Esmeralda. Ian Truco. A... A... Acilín. ¿Se dice así? Paolo Fleitas. Brian Andrés. Brandon Falacios. Razón Dragón. Sho Egas. Cynthia Serpa. Alexis Gavedia. Y para Armando Corona. Espero que este gameplay les haya gustado. Chicos, por favor, recomiendenme nuevos juegos de terror para seguir haciendo gameplays. Nos vemos en el próximo video.